Los beneficiarios de la urbanización del Castillo del Llano del municipio de Arauca realizaron un plantón en las instalaciones de la Gobernación de Arauca porque cumplen siete años y aún no le han entregado sus viviendas. Al final se realizó una reunión y se llegó a un acuerdo. Hemos estado aquí exigiendo a la Gobernación por temas de las entregas de los apartamentos Castillo del Llano que se han presentado diversas informaciones en el cual no han sido concretos porque siempre se han presentado diferentes casos que no se puede por un lado o otro, por el Retier. Bueno, resulta que la mayoría de los que estamos con estos apartamentos tenemos un crédito de LIDAR donde el cual se nos manifiesta en el LIDAR que ya nos están haciendo unos cobros jurídicos sin habernos entregado estos apartamentos que en el principio se nos avisó que eso nos iba a empezar a cobrar a partir de un año después de la entrega de los apartamentos. En esto han pasado siete años donde no se nos han entregado y ya tenemos una deuda donde teníamos que pagar dos dobles arriendos con un compromiso que no podíamos adquirir en el momento porque la situación se empeoró. Luz Elena Osorio, veedora de la urbanización Castillo del Llano, dijo que la Gobernación les informó que existe un problema con unas cajas eléctricas de cada una de las viviendas. ¿Qué nos dice Gobernación? Que hay un problema que se está presentando con otro requerimiento de unas visitas de una caja que es la que va a los apartamentos. Esta caja no se ha podido entregar porque se necesitan los requisitos de Retier para que estos apartamentos se nos sean entregados. Realmente no tenemos fecha de Gobernación ni confiar todavía porque hasta que el contratista entregue esto con verificación y de dar entrega a Gobernación y Gobernación nos entrega a nosotros. Aún no tenemos fecha. Según Luz Elena Osorio, la Administración Departamental está a la espera que el contratista entregue la urbanización para ellos proceder la respectiva entrega a cada uno de sus beneficiarios. Realmente estamos en manos de todos porque cuando el contratista tenga todos los requerimientos que confiar le exigen, estos se entregan a Gobernación y Gobernación nos entrega a nosotros. Entonces estamos haciendo un acuerdo para ver si se puede hacer un pre-entrega de los apartamentos. Pero hasta el momento quedamos en pendiente en la próxima reunión que será el 8 de esta semana, perdón, el miércoles de esta semana y ahí se nos va a decir si se va a poder entregar los apartamentos sin la necesidad de la segunda retier. Pero por lo que yo veo, para mí, en lo personal, ellos no pueden entregar porque ellos necesitan la verificación legal para poder entregarnos de acuerdo a la normatividad de todo entrega de apartamentos con las reglas legales. El contratista está a la espera que le certifiquen por parte del Retiet para poder entregar la urbanización a la Gobernación de Arauca. Ellos dicen que la Retiet es una caja donde verifican que cada una de las conexiones de los apartamentos esté en óptimas condiciones. O sea, si nos entregaran ahorita, resulta que se queme una caja o el aparato total de esa caja, ellos no tendrían cómo respondernos a nosotros porque los aceptamos así. Entonces ellos nos dicen, bueno, ¿cómo les vamos a entregar? Eso se presentó a última hora con el contratista. Parece que el contratista no sabía que eso era parte de su responsabilidad. Pero Gobernación le dijo, no, tienes que entregar porque a la gente se le tiene que entregar con toda la normatividad de la parte legal donde los apartamentos estén en las óptimas condiciones. Por el momento los beneficiarios de estos apartamentos tendrán que seguir esperando la entrega mientras que el contratista cumple.